¡Hey Whatapix! Hoy les muestro la manera de obtener el cristal del reino de los demonios Estos se obtienen de las misiones expertas y te los da con mayor frecuencia mientras más difícil sea la misión Yo les recomiendo jugar la misión de Broly, no es tan difícil ni tan fácil Y es donde yo he conseguido la mayoría de cristales Para tener más posibilidades de obtener un cristal, traten de quedar en primer lugar y matar a Broly con un ataque definitivo Si no se las da, no se rindan, de 10 partidas por lugar te da 3 o 4 cristales Y esto hablando solo de la misión de Broly Mientras más fácil sea la misión, más difícil será de obtener algún cristal Espero este tutorial les sirva Sin más, soy Rascali y nos vemos a la próxima